Patricio Cuchí, jugador de Temperley. Hola, ¿cómo estás Patricio? Bueno, contame, ¿cómo fue tu llegada al club? Un nuevo club, un nuevo año. Te hicieron pagar derecho de piso, te obligaron a hacer goles. ¿Cómo te recibieron? Bien, bien. La verdad que muy bien. Un grupo muy bueno. Algunos chicos ya los conocía. Otros los he enfrentado. El cuerpo técnico lo tuve en 2018. Así que bueno, me adapté rápido. Me recibieron muy bien, así que nada, estoy muy feliz de estar acá. ¿Cómo pasaste la pretemporada? Sé que hubo concentración, se pudieron conocer mejor. ¿Cómo viviste ese momento? Bien, bien. Muy lindo. La verdad que esos días, más allá de que sirven para prepararnos, nos sirve también para ir conociendo cómo somos humanamente. Y bueno, eso la verdad que suma muchísimo. Así que nada, nos sirvió en todos los aspectos. ¿Cuáles son tus expectativas para este año en este nuevo club? Bueno, delantero, obviamente que hay muchos goles que se vienen. ¿Cómo, qué expectativas tenés? Yo llego con las expectativas de que a Temperley le vaya bien. Si a Temperley le va bien, nos va a ir bien a todos. Obviamente, yo como delantero quiero hacer goles, quiero ayudar desde ese lado a mis compañeros. Pero bueno, después, si los goles le toca hacerlo a otro y que al equipo le vaya bien, bienvenido sea. Así que nada, mis expectativas son esas. Bueno, ya me dijiste que conocías parte del cuerpo técnico. ¿Cómo fue el llamado? ¿Cómo fue esa comunicación para llegar acá? Sí, con José. Bueno, desde que lo tuve en Mendoza nunca hemos dejado de hablar. Siempre hemos tenido comunicación. Y bueno, me llamó, me interesó la propuesta. Temperley es un gran club. Uy, bueno, cuando me contó de la idea, la verdad es que no dudé. Y nada, con mi familia decidimos venir para acá. Un mensaje para el hincha que va a estar viéndote durante todo este año, esta temporada. Nada, agradecerles por la bienvenida. Que, bueno, que estén, que confíen en nosotros. Que estén tranquilos, que nosotros fin de semana, tras fin de semana, vamos a brindarnos al máximo. Y vamos a hacer todo porque esta camiseta vuelva a primera. Muchas gracias y lo mejor para lo que viene. Ustedes. Ustedes.